Villahermosa, Tabasco, 25 de marzo. Prolonga Tribunal Electoral de Tabasco conflicto en el PRI. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral de Tabasco revisar de nueva cuenta las impugnaciones presentadas por Evaristo Hernández Cruz en contra de diversas irregularidades en el proceso interno de selección del candidato del PRI a la gubernatura y en menos de cinco días dictar nueva sentencia. En su última sesión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha de 22 de marzo de 2012, dio entrada a los recursos legales promovidos por Evaristo Hernández Cruz y poco más de 200 militantes que integraban la planilla que apoyan su aspiración. En ese sentido, el Tribunal Federal declaró fundadas las quejas relacionadas con la omisión de dictaminar con oportunidad su solicitud de registro como aspirante a gobernador en el Estado. Violaciones al proceso de selección de delegados regionales cometidas durante las respectivas asambleas. Así como omisiones en el manual de organización del proceso interno. Por su parte el abanderado del PRI, Jesús Ali de la Torre, dijo celebrar que su partido esté atento a las recomendaciones legales y no mande a la goma a los tribunales, aunque de cualquier forma, dijo confiar que las nuevas sentencias resulten a su favor, por lo que no habrá necesidad de reponer el proceso. Finalmente el Tribunal Electoral de Tabasco aseguró que hasta el momento no había sido notificada de la resolución emitida por el TEPG, por lo que podría ser hasta mañana lunes. El Tribunal Electoral de Tabasco